Entre los meses de julio y agosto se han desarrollado diferentes proyectos en el municipio de Petoa. Dialogamos con el alcalde municipal, Avenego García. Proyectos en La 15, en La Flor Blanca, Bachevo, Entrepetoa, Pueblo Nuevo, proyecto en San Antonio, más allá de aquí, más proyectos que vienen, alcalde. Gracias a Dios, pues, porque él es el que nos da la fuerza de seguir desarrollando el municipio. Seguimos en vías de desarrollo en varias comunidades, como el proyecto de La 15, el proyecto de agua, un proyecto muy anhelado por muchas familias, más de 400 familias que son beneficiadas entre la 15 y la 2 de julio. Este es un proyecto que está por terminar y, gracias a Dios, todo está saliendo bien. Estamos en el sector de San Antonio de Majada, donde se están pavimentando 100 metros lineales de pavimento y todo esto trae desarrollo también en la cabecera municipal. Se está terminando la primera etapa del bacheo y todo esto, gracias a Dios, gracias a las personas que pagan los impuestos, 100 metros lineales en la colonia Flor Blanca y vamos trabajando poco a poco con este tema de tramos carreteros. El tramo entre Petoa y Pueblo Nuevo estaba severamente afectado, se ha atendido. ¿Qué otros trabajos se han hecho? Porque hemos visto también algunos problemas que habían con las aguayuvias. Claro, ha sido por muchos años estos problemas, donde don Gaspar, pero ya se le dio una solución porque ahí pasa mucha gente de muchas comunidades y también los niños del kinder y no pueden estar en esta situación, también se va a ampliar un poco más la calle para no tener problemas de circulación. ¿Este proyecto en su primera fase? Claro, esta es una etapa, de ahí vamos con la siguiente etapa porque tenemos que dar bacheo hasta llegar a la cabecera. ¿También se ha reparado una calle en la colonia Flor Blanca, alcalde? Correcto, más de 130 metros lineales de reparación de esta calle que en momentos de lluvia no se puede transitar y ya estamos llegando a esos lugares y vienen muchos más proyectos para el municipio. Ahora se aproxima, estamos en las vísperas de nuestra feria patronal de nuestro municipio. ¿Ha habido siempre ese apoyo de la alcaldía para las organizaciones y las actividades religiosas de nuestro municipio en su tiempo de feria? Claro, sabemos que son momentos recreativos de la familia para estar en convivencia, no solo a la cabecera municipal se va a apoyar sino también San Joaquín, Mezcalito y le estamos dando todo el apoyo a lo que son las ferias patronales con el objetivo que los patronatos puedan obtener fondos y poderlos destinar también en obras sociales de dichas comunidades. Estamos a cuatro meses y medio aproximadamente que finaliza este 2023. ¿Qué más proyectos se vienen en este transcurso de tiempo a finalizar este año? Tenemos un proyecto casi de un kilómetro de huellas en La Cuchilla, 200 metros lineales de pavimento de la cuesta del Paraíso y un metro, un kilómetro de huellas en Santa Rosita. Esto viene a culminar prácticamente con broche de oro, como decimos, estos proyectos en este 2023. También vamos a arrancar con el Parque de Pueblo Nuevo, con muchas expectativas y en el tema de salud, pues estamos en licitación con el tema de la ambulancia. Ahora, alcalde, estamos en el mes de agosto, mes en el que acumina el plazo para el pago de impuestos municipales. Su invitación a los contribuyentes de nuestro municipio. Claro, les hacemos un llamado a todos los pobladores de nuestro municipio, a todas las comunidades donde se están ejecutando proyectos y a aquellos que todavía no se han ejecutado proyectos, que paguen sus impuestos, porque aquí estamos viendo las obras hechas una realidad y vamos a llegar hasta la última comunidad de nuestro municipio. Ahí vamos a dejar una huella.